revelaciones importantísimas. El ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, admitió que en caso de aprobarse y convertirse en ley el proyecto de fideicomiso público, este sería un enorme retroceso a la transparencia y la institucionalidad. Ariel Jiménez indicó que la estructura del proyecto que podría conocer este miércoles, la Cámara de Diputados, existen varios artículos que pudieran violentar otras leyes. En su primer lugar, el miembro del Comité Político del Partido de la Administración Dominicana señaló que en el artículo 13 del proyecto, miren, tenemos el video ahí de Ariel, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, póngalo máster. Los fideicomisos son una herramienta muy importante para el desarrollo, porque permiten separar fondos y especializarlos para el uso de un fin determinado. En el caso de los fideicomisos públicos, este patrimonio, o sea, estos recursos provienen del público, por lo cual deben de cumplir todos los requerimientos legales que establece el sistema jurídico dominicano para el uso de recursos públicos. El proyecto de ley de fideicomiso que se quiere aprobar en la Cámara de Diputados exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, por lo cual cada fideicomiso haría su propio reglamento de compras, no así el dispositivo legal para las compras que establece la ley. Otro elemento de mucha preocupación es que los fideicomisos pudieran endeudarse sin la aprobación del Congreso y sin ser registrados en crédito público. No podemos hacer un gobierno paralelo, en donde cada fideicomiso tenga la libertad de actuar con recursos del Estado para acciones de interés social al margen de la legislación. Esto crearía problemas en la transparencia, en la institucionalidad y hasta en la economía, pues el financiamiento extra presupuestario ha demostrado ser altamente peligroso en países como Argentina y en Grecia. Por tanto, considero que la ley de fideicomiso público que se pretende aprobar hoy, como está concebida, no es saludable y que por el contrario deberíamos abocarnos a una reforma integral de la ley 189-11 de fideicomiso y desarrollo del mercado hipotecario. Juan Ariel hace una acusación ahí fuerte, muy fuerte, que me imagino que por el fin de año eso podría bajar. No, mañana se va a calentar, miércoles y jueves, pero dice ahí que no puede haber un gobierno paralelo y que el fideicomiso tendría pura libertad de hacer compras y contrataciones al margen de la ley 340-05, de la ley de compras y contrataciones, al margen de eso y que no pasaría por el Congreso. Eso es grave lo que él está diciendo ahí. Entonces, Sigmund Freud, el director de la Alianza Público y Privada, tú lo tienes ahí más, en la próxima imagen de Sigmund Freud, dice Sigmund Freud, dice él, el titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud, criticó este martes que los que en el pasado actuaron al margen de la ley, hoy se oponen a que el presidente Luis Abinader someta un proyecto de ley que busca regular el uso de los fideicomisos públicos. El también delegado político del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en la Junta Central Electoral, atribuyó al populismo que los que crearon RD Vial, Parqueate, RD y fideicomiso Juan Bosch, hoy se oponen a la regulación de los que ellos hicieron a espalda de la ley. Fuerte también Sigmund Freud, que le responde a, fuerte que le responde también Sigmund Freud, que le responde a Juan Ariel Jiménez, sobre la acusación que hizo Juan Ariel Jiménez a muy tempranas horas en el día de hoy. También el diputado, Máster, el diputado, el diputado del PRM que está ahí, Díaz, Amado Díaz, dice que no va a ser conocido mañana, porque ya fue aprobado en el Senado de la República Dominicana el proyecto de fideicomiso. Pero dice el diputado, que Amado Díaz, que no va a ser conocido mañana en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, porque se necesita estudio. Según él dijo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que tiene que conocer bien el proyecto y escuchar otras opiniones. Eso baja un poquito la tensión, baja un poquito la tensión, porque se dice, miembros del Partido de la Liberación Dominicana, del Comité Político, su secretario general, de que...